¡Suscríbete al canal! 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 sino que... que esto es un suscriptor que esta por Facebook espero que ustedes hayan visto visita Freddy Fazbear Pizza una pizzeria de Freddy Fazbear eso no digo pizza ehh simulador voces de todos todas las voces de dominio creo que de NAFWAR si quieren si ustedes quieren que suba un stop motion si voy a subir stop motion bueno amigos es aqui el video de hoy esta muy corto asi que espero que les den gran un grandisimo like un grandisimo un grandisimo like y se suscriban y se suscriban al canal para que den mas videos como este asi que sin nada mas si adios voy a mandar a alguien que me despida adios 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 no 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 no